Mantiene, que es lo importante, que mantenga el lago. Sí, sí, mirá, en la zona de José Muñoz, 33 milímetros, había llovido hasta las 10 de la mañana. Bueno, y continúa, así que bueno, bienvenido sea, ¿no? En esta época que sabemos que ya comienza la parte de sequía, ¿no? Así que bueno. Así es, es verdad, son las últimas lluvias, tal vez. Puede ser, esperemos que no, pero suele ser. Claro. Suele ser. Muy bien, comenzamos con la información y seguimos hablando de luminarias en este programa de BCP Ilumina por los barrios de Carlos Paz. Sí, en esta oportunidad, Colinas, Sofí, estuvieron inaugurando allí un nuevo sector, porque recordemos que ya habían instalado luminarias, de hecho, luminarias que ya habían vandalizados, hay que recordar, había 30 luminarias que en Colinas habían vandalizado, pero bueno, este se trata de un nuevo sector, recordemos que Colinas es el barrio de mayor magnitud en cuanto a lo que tiene que ver con la extensión, pero también densidad poblacional, ¿no? Exacto, más popular de Carlos Paz. Así que por eso es que también, bueno, se va inaugurando por etapas, ¿no? Vimos la nota. Sí, es un día espectacular. Primero que nada porque la luminaria nos ha cambiado ya en cuanto a la seguridad muchísimo, en cuanto a la gente que le da otra vista, le da otra calidad de vida al barrio. Sí, realmente, muy feliz. Bien, ¿y cuántos años son ya en el barrio también? Y hoy es un barrio que se lo ve lindo también, con mucho progreso además. Mirá, yo hace 32 años que vivo en el barrio. Fui presidenta del centro vecinal, participé también en la Carta Orgánica Municipal, donde fui prosecretaria legislativa y ahora que me jubilé estoy de nuevo en el centro vecinal, haciendo cosas, siempre trabajando e invitando más que todo a los vecinos a que se acerquen al centro vecinal y colaboren porque el barrio es de todos, es de todos. Pero bueno, estamos felices, felices, realmente. ¿Y hay mucha satisfacción también por parte de los vecinos del barrio por esta nueva obra? Sí, sí, no sabés, todo el mundo está contento. Sí, sí, están muy, muy contentos, sí. Y aparte porque se están trabajando en muchas cosas, se han adoquinado muchas calles y bueno, yo creo que el broche de oro es la luminaria, es la luminaria. Así que, felices. Así que, muchas gracias por venir al barrio y ya saben, cuando quieran, acá estamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. José, bien, nos encontramos en un día que es muy importante para lo que es el barrio Colinas y en este caso también para el colegio. ¿Qué es lo que significa para todos ustedes esta nueva luminaria LED para todo Carlos Paz? Bueno, no solo las luminarias, la luminaria trae progreso, siempre las luces, hace que toda la infraestructura mejore, ¿no es cierto? Pero para el colegio también la seguridad es primordial porque la oscuridad trae cosas malas y la luz las hace que se vayan. Agradecer a la municipalidad por parte de todo el equipo del colegio, que no solo apoya con estas luces, sino que siempre está apoyando al colegio, sin distinción de nada. Bien, es un colegio de muchísimos años en Carlos Paz, de los más conocidos y también más reconocidos, digo, por los años y por la cantidad de jóvenes que han ido al colegio y que van también. Sí, yo en este momento estoy por parte del director Miguel Lorenzo, que va a ser 22 años que él abrió el colegio, o sea que él tuvo la llave de apertura del colegio y no solo es de acá de Colinas, sino de todo el barrio, porque como dije, yo también soy coordinador pedagógico del anexo del PID, del programa de inclusión y terminalidad de jóvenes, que es para 14 y 17 que han abandonado, que depende de nuestro colegio también. Y el 60% es de la zona de Colinas, entonces también nos llega a pesar que nosotros funcionamos en la escuela Sarmiento, la primaria, nos llega porque el 60% viven en esta zona, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, muy importante. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes y los felicito por la labor de socializar todas estas obras, socializar todo lo que se hace, porque en estos momentos que está tan complicada la cosa, socializar lo positivo ayuda. Sí, yo ahora en este momento no estoy viviendo acá, pero he sido uno de los primeros vecinos de este populoso barrio que creo que es el más grande de Villa Carlos Paz. Y quiero destacar la función de cada uno de los vecinos que son trabajadores, estudiantes, y ahora con las luminarias, con el centro deportivo y con todo lo que está realizando este gobierno, los niños tienen actos culturales y deportivos que tanto falta le hace a esta sociedad. Bien, y la nueva luminaria también, lo que significa mejor seguridad, que también es algo fundamental, Tomás. No, seguro, el tema de la luminaria era indispensable en todo Carlos Paz, pero más en esta zona donde hay algunas carencias de luces, por razones económicas, por lo que sea, ¿no? Ha sido excelente el tema de la luminaria en esta plaza. Bien, y también en este caso es un día lindo para usted, desde lo personal, reconocido también por el municipio de Carlos Paz. Sí, sí, yo muy contento por este reconocimiento a esta altura de mi vida, por algunas cuestiones que he hecho en mi vida y que han sido cosas naturales, siempre he trabajado para la sociedad, así que estoy muy feliz. Muy bien. Muy bien, y estaban muy contentos los vecinos, vecinos históricos, y que quieren mucho, por supuesto, a su barrio que ha crecido, Beto. Y se veía muy lindo la imagen esa aérea de cómo cambia, ¿no? Las iluminaciones. Claro, es impresionante. Yo el otro día anduve por la casa de mis papás, que hace mucho un IVA de noche, en el barrio Los Algarrobos. Impresionante cómo cambia, ¿eh? Parece de día, cuando vos estás tan acostumbrado a esas luces tenues, ¿no? A esas luces amarillentas. A las cálidas. La verdad que se nota el cambio, ¿eh? Y en distintos barrios, ¿no? Pero me impactó ese porque hace mucho un IVA de noche, y la verdad que sí, se nota. Es necesario. Es necesario, así es. Bien, bueno, pasamos de tema y nos vamos a un poco lo que tiene que ver con esta onda que se viene ya desde hace un par de años de...